A ver, estamos en un nuevo vídeo del canal y vamos a hacer la escena de la web 7 en forma española. Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? ¡Pip! ¡Deberíamos matarte, pero demonios! ¡Hace un día aburrido! ¡Veamos lo que tienes! ¡Ah! Muy bien jugado para un niño que se impea. ¡Con una horrible adolescente que vise ropa a su mamá! ¡Oh, demonios! ¡Bien jugada, pequeña mierda! ¡Pero esto es la guerra! ¡Y en la guerra la gente muere! ¡Chicos, prepárense para disparar! Lo siento, pero nada, boda, con tu novitaño. ¡Oh, mira quién es! Esto, amiguito, es en su buen amiguito. ¿No tienes una cual a cual destruir? ¿Saben las formas de solucionar esto? ¡A rapear, pequeña mierda! ¡Pequeño maricón!